Y es tiempo de la noticia del momento, para eso nuestras cámaras se trasladan precisamente hasta la Cinemateca Boliviana. Hoy ahí abre sus puertas la 19, muestra de cine latinoamericano y caribeño con un invitado especial que en esta ocasión es España. Para tener los detalles de este espacio dedicado a lo mejor del audiovisual de nuestro continente, le damos la bienvenida a sus principales organizadores porque están con nosotros Karen Orellana, quien es la presidenta del GRULAC, el grupo latinoamericano que lo compone y también Germán López, quien es el vicepresidente de esta organización, que están invitando por supuesto al evento. ¿Cómo están? Bienvenidos ambos, un gusto saludarlos a esta hora desde Latidos. Hola, muy buenas noches, es un gusto para nosotros estar con ustedes, Diane. Para nosotros es un placer tener esta muestra de cine para todos ustedes. Serán cuatro días continuos y están cordialmente invitados, la entrada es totalmente gratis. Muchísimas gracias Karen por el adelanto, pero habría que hablar de lo que se va a estar exhibiendo, de los países también que van a estar participando. Sabemos que cada país de la confederación que hoy está a disposición desde su cinematografía trae lo mejor de los últimos años en materia audiovisual. ¿Con qué arrancamos hoy? ¿Qué estará sucediendo? Hay que decir, ya lo decía Karen también, que es completamente gratuito. Pues adelante, por favor Germán. Bien, buenas noches. Sí, efectivamente son 14 días la muestra. Hoy arrancamos con la película Machuca, que presenta Chile. Tendremos luego 14 días consecutivos de cine, en los cuales serán siempre a las 19 horas, con excepción de los dos domingos, que va a ser a las 17, a las 5 de la tarde. Y bueno, el público podrá disfrutar de películas, de comedia, drama, ficciones, documentales incluso. Y el lema de este año es amor, cultura, democracia y derechos humanos. Hoy la película de Chile se refiere al golpe de estado de 1973. Y la película de clausura estará a cargo de Argentina y será el día que se cumplen los 40 años de democracia en Argentina. Y es Argentina 1985. Así que tratamos de darle una narrativa democrática, digamos, a este festival de este año. Efectivamente, Karen, en el lanzamiento de la muestra, cuando se hacía la conferencia de prensa, se le explicaba a los comunicadores que estaban presentes, también al cuerpo diplomático, que el GRULAC había hecho un gran esfuerzo también por organizar esta 19 versión. Pero, ¿cuál es la importancia real de que un organismo internacional también se dedique a cuidar, a visibilizar la cultura de cada una de sus naciones? Claro que sí. La importancia de eso es que cada uno de los países está representando lo mejor de su cine. Y luego de eso, estaremos dando una cortesía, también demostrando lo mejor de nuestro país. Y si tuviéramos que hablar de la importancia que hoy el cine latinoamericano se vea en plazas como Bolivia, llegue, digamos, al Caribe. En esta ocasión hay que decir que también España está formando parte de esta muestra, así que sale del continente y por eso podemos decir que es iberoamericano la muestra. Sí, bueno, efectivamente este año hemos decidido invitar a España. Se ha incorporado con una película súper interesante que es Asbestas, una película multipremiada en España. Y volviendo a lo que decías al principio, efectivamente nos parece muy importante presentar el cine latinoamericano y caribeño en las plazas bolivianas, porque sabemos que las plazas de cine comercial están cada vez más copadas por películas de tipo superhéroes y de un solo origen. Y acá queremos mostrar un poco del cine que quizás no se ve tanto en las salas más comerciales. Por eso también hemos hecho un gran esfuerzo como Grulac para que la entrada sea libre y gratuita y que el pueblo boliviano, paseño en particular, pueda disfrutar de las producciones de nuestros 14 países. Decían que hay un tema importante, Karen Germán, en esta ocasión. Agradecemos por esta entrevista, pero tenemos que dar inicio ya a la película, a la inauguración. Así que muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en este día tan importante para nosotros, el grupo Grulac. Gracias a ustedes, muchísimas gracias, era Karen y Germán, representantes del Grulac en esta ocasión y estaban justamente desde la Cinemateca Boliviana. Y hoy comienza la 19 muestra de cine latinoamericano y del Caribe. Más de 14 presentaciones todos los días. A partir de hoy, justo a las 19 horas, estarán sucediendo de manera gratuita, lo mejor, de la cinematografía latinoamericana. Usted podrá disfrutarlo en la Cinemateca Boliviana. Todos los dos domingos que vienen, pues serán a las 5 de la tarde las presentaciones. Una buena propuesta para que usted se acerque también al audiovisual, que habla de identidad, que habla de cultura, de amor y de democracia. En este evento 19 muestra de cine latinoamericano y del Caribe con un invitado especial, España, que llega con una buena propuesta. Asbestas, una película que también les recomendamos desde latidos.